Una nueva reunión del Consejo de Seguridad Pública de Quellón se realizó esta mañana en dependencias municipales para analizar varias denuncias formuladas por dirigentes sociales y que se refieren a las fiestas en tiempos de pandemia y las carreras clandestinas. En la cita estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Chiloe, Pedro Andrade, el prefecto de Carabineros, comandante Pedro Álvarez, el administrador municipal Claudio Ilemarí, representantes de la Armada, autoridad sanitaria, concejales de la Comisión de Seguridad Pública y dirigentes sociales, los que analizaron las denuncias de la comunidad por las fiestas que se siguen realizando en distintos sectores poblacionales y las carreras clandestinas de automóviles que se han dejado de manifiesto en sectores urbanos y rurales de la comuna de Quellón. El gobernador provincial, Pedro Andrade, señaló que en torno a las denuncias de los vecinos, las policías seguirán reforzando los controles para evitar que las fiestas y carreras clandestinas de automóviles se sigan realizando, con el peligro que ello conlleva para la seguridad pública. La autoridad indicó que si bien la comuna de Quellón está en fase 3 del plan Paso a Paso, es necesario que ello se mantenga o se mejoren los índices de contagio, reiterando el llamado a la comunidad a seguir denunciando estos hechos. Plantean los vecinos con respecto a las fiestas clandestinas, las carreras clandestinas, se ha mantenido y se va a seguir manteniendo y reforzando cada vez más la supervisión de parte de carabineros, de parte de la Armada, de parte de la autoridad sanitaria, para ir a controlar y ojalá evitar que se produzcan estas fiestas clandestinas, que obviamente ponen en riesgo la salud de las personas en el momento que estamos viviendo hoy día. Quellón está pasando desde el punto de vista del plan Paso a Paso en fase 3 por un buen momento, pero queremos que eso se mantenga y que ojalá podamos seguir mejorando aquí en la comuna de Quellón. Ese es el desafío, y para ese desafío es el llamado a la comunidad a hacer las denuncias de estas fiestas clandestinas, que lo hagan a Carabineros, que lo hagan a la Armada, que lo hagan a la autoridad sanitaria, para que podamos llegar lo más pronto posible y evitar que esto se siga dando. Nosotros queremos pedir a la comunidad la responsabilidad necesaria y que nos cuidemos entre todos. La pandemia está con nosotros. Quellón le ha ido bien en el plan Paso a Paso en este último tiempo y queremos que eso se mantenga. Y para que eso se mantenga, tenemos que actuar en conjunto, las autoridades y la comunidad, para tratar de evitar principalmente estas fiestas y estas carreras clandestinas. La autoridad provincial señaló que el prefecto de Carabineros, comandante Pedro Álvarez, anunció la llegada de nuevos vehículos policiales para la comuna de Quellón, hecho que resulta fundamental para llegar a tiempo ante las denuncias de los vecinos. Estos nuevos carros policiales 4x4 deberían llegar en el mes de junio. Sin embargo, el oficial se comprometió a enviar una patrullera dentro de los próximos días. Para la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Ecológica, Yuri Sánchez, el tema de las fiestas clandestinas ha sido un tema muy complejo en estos tiempos de pandemia, argumentando que estas no solo han sucedido en el sector urbano, sino que también en el sector rural. Esta es una situación que hemos venido analizando con el Consejo de Seguridad Pública, destacando el anuncio del prefecto de Carabineros que llegaría nuevos vehículos policiales a la comuna de Quellón, señaló. Nosotros somos una comunidad que está dentro del centro de Quellón, que somos la Junta de Vecinos de Villa Ecológica, pero sí también estamos enfocando el tema a nivel rural. Escucharon ustedes que tenemos vecinos que están en Punta de Lapa, tenemos unos vecinos que están en Chihuahua, donde han sido las fiestas clandestinas muy seguidamente, con una gran cantidad de personas. Las carreras clandestinas son lo mismo. Bueno, y esto atrae a todos. Entonces, ha sido un tema que nosotros venimos tratando ya, esto ya es la segunda reunión que tenemos con él, ¿cuánto se llama? Con el gobernador. Hoy día tuvimos la suerte de que nos acompañe también el don Pedro, que también tiene que ver con Carabineros, y también la noticia que nos trae que viene más movilización para Carabineros, que para nuestra autoridad no tenían. En su momento, tenían un solo vehículo, y también ha sido un tremendo apoyo para nosotros. Y eso significa también que la comunidad igual va a tener mayor apoyo con respecto a nuestras autoridades, y se va a ver mayor control. El administrador municipal, Claudio Lemarí, expresó que las denuncias realizadas por los vecinos han sido un tema analizado en reiteradas oportunidades en el Consejo Municipal, y por este mismo Consejo de Seguridad Pública, porque ha sido una preocupación constante de los dirigentes sociales, agregando que el compromiso mancomunado es seguir fortaleciendo la seguridad pública de la comuna de Quellón, para entregar seguridad y tranquilidad a la población. Mira, en primer lugar, quiero agradecer al gobernador, con Pedro Andrae, la verdad que él se ha dado el trabajo de venir a Quellón, ya en la segunda reunión, y desde antes hemos estado coordinando, yo sé que también lo vio de una preocupación de los vecinos, que se hizo llegar al alcalde, a un fiste en Ojeda, y que venimos trabajando desde hace tiempo, de manera mancomunada, con Carabineros, PDI, Armada, la autoridad sanitaria, y por cierto, quienes denuncian las situaciones molestas para ellos, que son nuestros dirigentes sociales, las juntas de vecinos. Todavía faltan muchas por llegar, o integrarse, yo creo que ha sido un trabajo que ha estado desde el consejo también, con la preocupación constante también de ellos, y que se agradece. Así que, un trabajo, como te digo, mancomunado, y que ha dado resultados. De esta manera, las autoridades y policías han comprometido todos sus esfuerzos para continuar con los controles preventivos, y acudir a los llamados de los vecinos, cuando se observen estas fiestas y las carreras clandestinas, de vehículos, y otros hechos de carácter delictual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!